Nuevo Scouting de Link Like Love Live De hecho tenemos la versión Summer Y por qué, si es Summer, por qué aparece lloviendo Bueno, pues no sé por qué lo muestro si está ahí Versión Summer ¿Algo más? Spring Memory Está bueno, está bueno que te dejen Por si te quedaste con las ganas de más Pero bueno Eh, tengo cero acá Así que, Summer Necesito más personajes Es más, tenemos más cosas para jugar así que Vamos Vamos con Summer Ah, me desacuerdo Si no, no me escucho aquí en ese No me aprendí las nombres No 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 Necesito más El No 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 No, no terminó Perdón Ahora tengo 10 puntos Y el resto ¿Dónde está esos 100 que tenía antes? ¿Dónde se metieron? No 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 ¡Dammit! Lo salté. Ah, ya lo tenía, ¿verdad? ¡Dios! Qué manera de salirme ese, eh. Esa. Esa carta. ¿Qué dice? Limited Collection Summer 1. Volumen 1. Ojalá que pueda hacer con todos los volúmenes. Creo que son 4. ¿Por qué me odias? ¿Por qué no me salen nuevos? Se supone que es una nueva colección. ¿Por qué no hay nuevos? ¿Por qué me haces esto? Yo te juego todos los días, prácticamente. Más o menos. Nivel 40. O sea, no aumenta porque no hay... ¡Ultra raro! ¡Vamooos! Es el primero. Dolkesta. Es la nueva. La de la lluvia. No puede ser. No, no es. Pero es mía. Waifu. Dejas unos horas. La de la lluvia. No puede ser. ¡Vamooos! Yay. Ahí está. Ahí se tildó todo. Gracias. Qué buena animación, carajo. Guau, 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 guau. Yay. Valió la pena. Se tildó todo. Nuevo. Nueva. Yay. No, que por ahí puedes seguir. Sí, a largo lo que dice. Bien, perfecto. Dos nuevos. Vale la pena. Este es el último allá. Te voy a mostrar mi... Ulta raro plus. No se dice así, pero bueno. No se dice así. ¿Qué hará? Son cinco ultra raro en cinco sobres. Eh, súper raro en cinco sobres. Y un ultra raro, o sea... Si este va a ser el nivel... Estoy muy lejos. ¡Cállelo! Va a ser repetido, ¿verdad? No tengo suerte Nivel 40 No subió nada Ese es mi super ultra raro Ultra raro plus plus O sea, lo subí hasta donde no pude más Es más, ¿le puedo subir el nivel? No, ese es una semilla No O sea, si no lo subo al macho, ¿cómo no lo subo? Así que bueno Total Cada una semana, cada dos semanas Tengo scouting de esto ¿Está mal? No, porque es mi canal Nos vemos Bueno, al menos tengo más personajes Tengo más cartas de ellos Quiero más ultra raro Estoy volando de fiber Bueno, vamos a ver